¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues el día de hoy les traigo un nuevo proveedor donde ustedes van a comprar productos para que inicien su propio negocio. Y nos encontramos en esta tienda que se encuentra en la plaza de Correo Mayor número 5. De hecho, ahí está lo que es el comedor. Y nos encontramos en esta tienda que se llama Royal Beauty. Así que bueno, quédense a ver este recorrido. Vamos a ver qué es lo que pueden encontrar. Amiga, cuéntanos, aquí es únicamente así venta por cajita, ¿verdad? No. ¿O hay de todo? Sí. Algunos productos sí se venden por caja y otros sí por pieza. Cuéntanos, ¿hacen envíos a la República? Sí, envíos para toda la República. ¿Monto mínimo o lo que el cliente pida? No, sin monto mínimo. Ah, ok, perfecto. ¿El horario de lunes a sábado? Es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Los sábados de 9 a 4 de la tarde. Ok, cuéntanos aquí qué vamos a poder encontrar, veo que manejas más como maquillaje, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es la mayoría de cosmético. Es como cosméticos. Ok. ¿Puedes cuéntanos por dónde empezamos? Por acá. Mira, por acá tenemos esta oferta de colores infinitos. Ajá. Estos así tal cual les van a pintar. Ah, ok. Esta docena les queda en $25 pesos. Todas son la misma gama. Ok. Por acá está la tablet mágica, esta tablet que pues igual es la favorita de muchos aquí. Ajá. Se la llevan bastante, esta de que le puedes aquí pintar. Pintar. Y ya se borra. Se borra, así es. Estas tenemos en color blanco, azul, roja, verde y negra. Ok. En tan solo $20 pesos. Ajá. Muy bien. Por acá tenemos la cremita de manos en barra. Ajá. Miren, que esta es una muy buena opción para cuando necesitamos hidratar las manos, las tenemos muy resecas, ya así pasando, ya súper bien. Ah, ok. Ajá. Es de aloe vera y pues también es para los pies, hidrata bastante. Ok. Esta está en $12 pesos. Ajá. Muy bien. Por acá tenemos el enchinador eléctrico. Ajá. Este igual es una tendencia. Ajá. No pasa de moda. Miren, aquí al presionar este botón se va a empezar a calentar la gomita y esto ayuda a que las pestañas se enrosquen de forma, pues sí, rizada, bonito. Ajá. Y este tiene dos niveles para que ustedes adecúen la temperatura. Ajá. Tenemos en color rosa y color blanco. Muy bien. En tan solo $23 pesos desde una pieza. No necesitan llevarse más. Ok. Ajá. Por acá está el polvo banana, este polvo que es traslúcido y sellador de maquillaje. Igual para que su cara quede con un acabado mate. Ajá. Estos los tenemos en $10 pesos. Y tenemos tonos disponibles del 1 al 4. Ok. Ajá. Por acá nos llegó este suero. Mira. Estos sueros son variedad de sueros de ácido hialurónico, aloe vera, de baba de caracol, de granada y de... y el golden. Ajá. Estos tienen la verdad muy bonita su presentación. Ok. Y los tenemos en tan solo $12 pesos. $12 pesos. 12 cada uno. Para acá tenemos el jabón de ceja. Este jabón que viene en esta presentación, así pequeño, igual ideal para traerla en la cosmetiquera. Ajá. Miren, esta viene así su... su latita. Ajá. Este está... aquí está el jabón y nada más lo activan con agua. Y pasando este cepillito para que queden las cejas orgánicas y naturales. Ok. ¿Sí quieres, Cobra? Sí. ¿Sería todo? Ah, sí, sí. Sí. Ok. Y bueno, en la parte de acá abajo veo sombras y el blister te sale en $90 pesos, ¿verdad? Así es. Ajá. 90 pesos todo el blister. Y tiene diferentes tonalidades. Sí. Lo mejor de esta sombra es que sombra suelta. Esta sí te rinde bastante y aparte pigmenta mucho mejor. Ok. Que la compacta. Ajá. Por acá tenemos estas diademitas. Miren, son para levantar el cabello para cuando hacemos nuestras... Ajá. Esa limpieza facial, nos maquillamos. Ajá. Estas vienen en esta presentación de orejitas. La pueden encontrar en azul, gris, beige, en rosa y en lila. Ok. En tan solo $7 pesos cada una. Ajá. Por acá abajo tenemos la crema de ojos. Es este blister con 24 piezas. Esta crema de ojos les ayuda como a difuminar, disimular las ojeras, las líneas de abajo del ojo, las bolsitas y también para que pigmente mucho mejor sus sombras. Sombras. Ok. $75 el paquete. Por acá está el ácido hialurónico, igual que es muy solicitado. Este en tan solo $12 pesos. Ajá. En su presentación de 30 mililitros. Ok. Por acá tenemos el bálsamo de fresa. Este bálsamo que igual es muy vendible. Sí. Es muy vendible y lo tenemos muy barato. Esta caja con 24 piezas les queda $90 pesos. Ajá. Este bálsamo que los va a hidratar y aparte dejar un tono muy bonito en sus labios. Ok. Natural. Por acá tenemos este delineador de pluma. Miren. Su presentación la verdad es que está súper bonita. Y pues se ve muy lindo la presentación justo como para... Se presta a dar en un buen precio, que tenga un buen margen de ganancia. Este es así en delineador. Este es indeleble, efecto 24 horas. Ajá. Contra el agua. Este ahora sí que solo se lo van a sacar, vamos a quitar con el aceite. Ok. Y miren, ya inmediatamente que seca ya no se borra. Ya no se corre. Ajá. Así es. Este en 78, la caja con 12 piezas. Ok. Por acá está el jabón blanqueador. Esto es blanquea las manchas de nuestra piel, como son los codos, la entrepierna, rodillas. Y esto está en tan solo 10 pesos. 10 pesos la barra de jabón. Por acá tenemos las pezoneras, estas pezoneras de conejo. Miren, estas te ayudan bastante a cuando usamos un vestido, un estraple y queremos como levantar el busto sin que se vea el brasier. Y ya con eso. Así es. Esto lo tenemos en tono, así como se ve, que es tono beige, carne. Y en negro. Ajá. En 18 pesos cada par. Ok. Por acá está este producto para la ceja, que la verdad vienen súper bien. Este es henna. Ajá. Esto es henna y ya viene con su aplicador para que pelo por pelo lo vayas pintando. Ajá. Y ya que se seca igual no se les va a caer ni por, porque se pasen así el papel o así, no. Ajá. Va a durar 24 horas. Tenemos tres tonos en este blister que les quedan 115 pesos. Ajá. Justo con 24 piezas. Ok. Por acá tenemos este polvo suelto. Ajá. Este polvo que viene así, miren, de la marca Fit Me. Este igual para sellar el maquillaje. Ajá. Viene ya con su esponjita y para que. Muy bien, en 12 pesitos. Sí, bien compacto esto. Ajá. Ay. Miren, en la parte de abajo vamos a tener el Bob Tay. Esa es una cinta para igual para la pechuga, para que ustedes quieran andar con el escotazo y no se les vea el bra. Pues con eso ya se pegan las boobies, ya las tapan y les queda en 15 pesitos. Entonces, esta está muy buena y se los recomiendo ya este, la he probado yo y sí que pega bastante bien esta, lo que es la cinta. Aquí vemos lo que son los, las paletitas. Están bonitas. Ahorita les enseño de más de cerca, miren. Están bonitas las tonalidades. Miren, miren así como que tonos fríos. Miren, de acuerdo a como es el empaque, así es como lo veo. Y son tres diferentes, mira. Aquí tienen un costo de 15 pesitos. Cualquiera en 15 pesitos. Vamos a encontrar desde pestañas, desde 22 pesos, que son así como que para Miguelito, un poquito más dramáticas. Mira, un poquito más dramáticas y están bastante bien. Mira, de este lado vamos a encontrar este que es el set, que tiene un costo de 20 pesitos, mira. Y vienen así, para que puedan echar sus cremitas, alcohol, lo que ustedes quieran. Tenemos el agua micelar, desde 7 pesitos. Tenemos este que es un gloss mágico, que tiene un costo de 120 pesos. De este lado tenemos un primer y un fijador con un costo de 15 pesos. Miren, aquí vamos a ver igual por paquetito. Entonces, puedes comprar así por paquetito, puedes comprar así por pieza. De este lado tenemos labiales en 115 pesos, lo que es así el paquetito, el blister. Entonces, bueno, pues ahí más o menos para que se den una idea. Y de este lado vamos a encontrar lo que es la vaselina, desde 7 pesitos. Vamos a encontrar el gloss de sirena en solo 100 pesos. De este lado vamos a encontrar el corrector, ahí vemos diferentes tonalidades y tiene un costo de 120 pesos. En la parte de acá abajo vamos a encontrar el fijador, desde 15 pesos. Vamos a encontrar este que es el glitter en spray, desde 15 pesos. Vamos a encontrar cepillos, desde 22 pesos. Y acá vamos a encontrar protector solar en 75 pesos. Recuerden, puede ser por blister, puede ser por pieza, puede ser así que como les acomode más. De este lado vamos a encontrar la cajita de esponja, desde 18 pesitos. Acá vamos a encontrar el lápiz para la ceja, desde 120 pesos. O este que viene el trío de iluminadores en diferentes tonos, vamos a encontrar en 25 pesos. Mira, en 25 pesos. De este lado vamos a encontrar el bálsamo, ese que es así como de frutita. Este tiene un costo de 60 pesos, lo que es el blister. Mira, así es como viene. Y de este lado vamos a encontrar el polvo de hadas, este que ya lo hemos visto muchas veces. Este tiene un costo de 95 pesos. De este lado vamos a encontrar lo que es esta lámpara. También ya lo hemos visto en diferentes lugares. También ya hemos visto que pues tiene su luz, que puedes recargar tu teléfono. Tiene ahí para que pongas la hora. Y este tiene un costo de 135 pesos. Aparte puedes poner lo que es tu música. Entonces está padre porque ya en la noche la puedes prender las lucecitas y pues ya se ve bonita. Ahorita están llegando lo que son otro modelo de pestañas. Estas tienen un costo de 30 pesos, son diferentes. Entonces para que lo chequen. Las que les enseñé anteriormente eran más dramáticas. Llegaron lo que son chamarritas. Ahorita se las voy a mostrar para que vean los modelos que llegaron. Y recuerden que este es un nuevo proveedor que tenemos para ustedes. Bueno les voy a enseñar que llegaron una chamarra ya para ahorita la temporada. Y es este modelo. Llegaron de la talla chica, mediana, grande y XL. Y cualquiera te cuesta en 125 pesos desde una pieza. Entonces aprovechen porque la verdad que están bastante económicas. Mira te voy a enseñar este modelito. Este es un tono rosita. En cámara se ve como que un rosa más bajito. Pero en vivo está un poco más alegre. Y bueno en la parte de acá atrás así está. Esta es de las que trae un poco de resorte en la parte de aquí de los lados. Entonces te va a estirar un poco. Entonces está bastante bien. Y aparte que les digo que es de la chica a la XL en 125. Está este tono rosita. Esta, esta que es en tono azulito. Nada más que checa porque este es otro modelo. Lo que cambia es la parte de aquí del lateral. Este no tiene resorte. Entonces esta viene así en tono azulito. Pero cuesta el mismo precio. La tenemos en tono vino. Y pues tiene su siebre, tiene sus bolsitas. Y también en 125. Cualquiera de las que te estoy mostrando en 125 pesos. Mira te voy a enseñar otra. Este es un tono como tono huecito. Como tono aperlado. Y esta es así el tono. Te voy a enseñar este otro tono. Es como un tono azulito. O tono petróleo. Yo lo conozco así como tono petróleo. Pero es así, mira. Y recuerda que de la chica hasta la XL. Y tenemos esta que es en tono verdecito. También está súper bien. Entonces pues aprovechen porque sí la verdad que están bastante bien. Ahorita ya estamos como en la temporada de que hay que ir sacando la chamarra, los suetercitos. Y ahorita en 125 pues está bastante bien. Y tenemos la que es en tono negro. Entonces recuerda que este es un nuevo comedor que tenemos para el canal. Los encontramos en Royal Beauty, ¿verdad? Nos encontramos en Royal Beauty en la plaza de Correo Mayor. Recuerden que es en el primer piso, subiendo prácticamente donde está el comedor. Aquí pueden venir a visitarlos. Recuerda que los datos te los dejo aquí en la pantalla y en la descripción del video. Para que vengas a visitarlos o te puedas comunicar con ellos. Recuerda que puedes comprar por caja, por pieza. Entonces hay como para todo el público. Así que recuerda que nos encontramos en este nuevo proveedor. Datos en pantalla y en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video. Bye.